¿Cuántos quieren su gloria? Oh, 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 oh Queremos tu presencia Que levanta tu libertad Queremos tu gloria Que sana, que transforma Manifiesta tu gloria Y cambia la historia, manifiesta tu gloria aquí Derrama tu gloria, derrama tu gloria Libertad transforma y llena a Dios de tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Libertad transforma y llena a Dios de tu gloria Queremos tu presencia, que le falta de libertad Queremos tu gloria, que sana, que transforma Manifiesta tu gloria y cambia la historia Manifiesta tu gloria aquí Derrama tu gloria, derrama tu gloria Libertad, transforma y llena los de tu gloria Y derrama tu gloria Libertad, transforma y llena los de tu gloria Queremos, queremos más de tu gloria Queremos tu gloria aquí Queremos, queremos más de tu gloria Queremos, queremos más de tu gloria aquí Oh Derrama tu gloria, derrama tu gloria Libertad, transforma y llena los de tu gloria Derrama tu gloria, derrama tu gloria Libertad, transforma y llena los de tu gloria Oh, 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 oh Y llena los de tu gloria Oh, 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 oh Gracias por ver el video.